He robado las monedas en la fuente de la suerte Tengo un gato siempre en cero, mi buitreno come al piste He escrito mierda poemas que golpean como machetes Y no voy a dejar de esparragar por toda la ciudad ¿Para qué esperar que se me pasan la vida en un pispás? Marco siempre la baraja, las ropas sobre el tapete Paseo por la otra cera pero no pongo el ojete Soy rosa de estercolero, soy una teña en tu vientre Y no voy a dejar de esparramar por toda la ciudad ¿Para qué esperar que se me pasan la vida en un pispás? No me aferro a nada fijo, cortaré mangas vivientes El callejón sin salida es confortable y caliente No habrá premio en un futuro de presente reintinente Y no voy a dejar de esparramar por toda la ciudad ¿Para qué esperar que se nos pasa la vida en un pispás? No me aferro a nada fijo, cortaré mangas vivientes No me aferro a nada fijo, cortaré mangas vivientes